Bueno, tenemos a Enrique Zuleta Puseiro, en línea, analista. Qué placer tenerte, Enrique. ¿Cómo va? Gracias por estar ahí. ¿Qué tal? Adelante, muy bien. Los escucho. Muy bien. Enrique, estaba pensando en esto de la inflación que está bajando, que por supuesto son números terribles para cualquier sociedad moderna, pero marca que algo se está haciendo y veremos cómo termina esta historia. ¿Vos cómo analizás esto? Bueno, yo creo que es más el efecto de una tremenda recesión que la verificación del acierto de una teoría económica. El gobierno insiste que esta es una demostración de que la inflación es un fenómeno monetario. Y yo creo que es todo lo contrario. Es decir, estamos de acuerdo todos con que nos esté emitiendo, aunque no lo sabemos, pero nos esté emitiendo hace tres meses y la inflación no ha bajado porque haya menos dinero en el mercado, sino porque es la laborosa recesión de muchos sectores. Y esto es un efecto sin duda no esperado, pero que ha sorprendido a todos. Incluso al propio presidente cuando le dice que ustedes no entienden a los supermercados, que ustedes no entienden que tienen que bajar los precios. Es que no nos vamos a bajar. Bueno, nosotros nunca hemos bajado precios. No está pensado el sistema para bajar precios. Está pensado para que todo el mundo trabaja, trabaja sobre la base de una inflación informemente acelerada que viene de causas múltiples. No solo de la cantidad de dinero, también de que no hay competencia. Obviamente, si hay solo tres productores de yogur, o tres vendedores de combustibles, o un productor de vacunas tosas, o un productor de muchísimos insumos, o de eso a Solvay, por ejemplo, de cual depende el litio, o hay tres productores de aceite, y están cartelizados. En realidad no hay mercados, sino amigos. Y esto pasa en toda América Latina. Pasa muy a fondo también en algunos países, como Chile, donde además de ser pocos, son parientes. Entonces, a mí me parece que la inflación es un fenómeno de causas múltiples. En la Argentina lo que estamos viviendo es una gran recesión. Hay algunos indicadores económicos que se parecen mucho a los de la pandemia. Entonces, efectivamente, la gente no se... Lo último que puede hacer hoy es ir a comprar dólares. Ahora se bajan las tasas para que desarentar el carnet de Teneci. La gente que tiene dólares nos pase a pesos, haga grandes ganancias y vuelva a pesos. Es un fenómeno recurrente en la Argentina. Ahora no está ocurriendo. Por ejemplo, el gobierno está interesado en que la gente, de alguna manera, ahora suba el dólar. Y no sube el dólar. Porque hay una recesión. Pero lo que pasa es la gente es poner dólares y sacarlos de la caja donde la tiene o de la media o del colchón que tiene en Suiza para poder seguir funcionando. A mí me parece que son fenómenos muy complejos que requieren interpretaciones también complejas y que hay que precaverse de las interpretaciones simplistas, me parece. Porque es un fenómeno de decir, bueno, yo abro la economía. Yo estaba en la campaña de la URRA y recuerdo la época de Alfonsín. Recuerdo perfectamente lo de los pueblos de Almazain, por ejemplo. Desde Alfonsín ya siempre se pensó que abrir la economía iba a persuadir a los que manejan los precios de bajar los precios y acomodarse. Eso no va a ocurrir. No va a ocurrir. Vamos a tener fenómenos que van a terminar afectando probablemente a los mejores y más activos productores argentinos. ¿Por qué? Porque no es parte de una visión general del desarrollo, sino un análisis parcial de un sector de un metro cuadrado del mercado afectado precisamente por este fenómeno de parcialización que tienen los precios y de concentración. Por lo tanto, Enrique, ¿a este plan económico le ves más sombras que luces? No, tiene luces y tiene sombras. No, tiene luces. Claro que tiene luces. O sea, a mí me parece que la desregulación es un fenómeno masivamente positivo. No hay ningún país en el mundo que nos esté desregulando. Toda Europa, todos los países de derecha, de izquierda, están haciendo desregulaciones profundas y están removiendo obstáculos a la libertad económica y eso tiene un factor que nos pasa en la Argentina. No se ha avanzado mucho en eso. Están en el DNU, en las leyes, pero en lo que se discute son otras cosas y no son las de regulación económica. La desaparición de una burocracia inexplicable que se dio a generar es un fenómeno muy positivo y en ese sentido yo creo que la propuesta del gobierno es una propuesta a mí me parece muy importante. Puede haber excesos de lobbies que lograron meter en el DNU sobre todo, un poco menos en la ley, porque la ley ha sido muy correcta por el Congreso, que han logrado meter interés. Hay áreas donde evidentemente el lobby está todo lo que da y el gobierno también representa interés. Pero hay otras áreas que tienen que ver con el ciudadano común. Ahora, es evidente que yo para desregular la enseñanza de Europa y de Estados Unidos, para desregular tengo que tener un potente papel público controlando la desregulación. Puede ser lo estatal, puede ser público o no gubernamental. Las agencias de regulación en Estados Unidos no son del Estado, no son del gobierno, son agencias públicas, no gubernamentales, como pasa con los reguladores en Europa. En casi todas estas directivas de Unión Europea de desregulación, que las están discutiendo porque en España se discutió una ley de urgencia parecida a la Argentina. Tiene decenas de... Ahora, esa ley viene de Europa, entonces, necesito delegación de funciones porque el Congreso no puede discutir el detalle, porque son de regulaciones que se van moviendo. Bueno, hasta el 15% está la tasa, después de que el movimiento, el movimiento, la dinámica de la regulación requiere una atención puntual, minuto a minuto, que no la lleva el Congreso. Así que llevar entes que tienen esa capacidad, que son públicos, que tienen que estar protegidos de la corrupción y de la captura por parte de los intereses privados. Ahora, ¿qué quiere decir? Que necesitamos naturalmente un sector público potente, inspirado, capaz, técnicamente independiente. Así no se puede decir, bueno, y ahora adelante, privada de libertad, carajo, entonces, las prepagas salen a vender la vacuna en el barrio este, la del dengue, a 200.000 pesos. Y en el otro barrio a 70.000, allá a 40.000. O no la venden. ¿Te das cuenta? Entonces, esa anarquía me parece que es un fantasma que esté allí presente y que con el riesgo de que los mejores intentos y las mejores intenciones de desregulación y de libertad económica propiecen al contrario con un aprovechamiento y un abuso de propicciones dominantes. Enrique Zuleto Bosero, ¿cómo le va, Raúl Vázquez? Mi nombre es un placer. Me voy a parar sobre esta última reflexión que usted comentaba muy acertadamente sobre las prepagas y demás y el ejemplo de la vacuna. Estamos viviendo una crisis complejísima y creo que en algún punto, y ahí viene la pregunta, estamos también viviendo ahora en el otro lado del péndulo. La Argentina siempre va de una punta a la otra. Yo siempre veo el ejemplo que desde épocas de Rosa para acá terminamos hasta inclusive en un menote y bilardo, si se quiere. Siempre de un lado al otro y en el medio están los argentinos. Ahora estamos viviendo una suerte de contraposición entre un Estado presente, inútil, gordo y sin sentido y se le contrapone la idea de un Estado casi aniquilado. Y en el medio del no Estado, el no Estado, el no Estado, exactamente. Están en el proceso de aniquilarlo para terminar en un no Estado. ¿Cuál es el razonamiento político y de qué manera se resuelve esta cuestión? Porque los problemas son graves, inclusive estamos hablando ya de narcotráfico, no sólo de una crisis económica profunda, ¿no? Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos que darnos cuenta que son sociedades complejas, que las instituciones tienen que ser interpretadas, leídas de una manera actual, no importa la interpretación originaria, es decir, la que hace, qué sé yo, el peronismo de los años 40 o 70 en materia laboral, para poner un ejemplo más debatido, o la que hace Millet cuando nos llama a reconstruir la época de oro del 80 al 98, ¿no es cierto? Bueno, son todos momentos muy distintos de otras épocas históricas. Yo tengo nada que ver con la sociedad actual compleja. Si yo llamo, por ejemplo, vamos a ver el esquema libertario, vamos a volver a Roca y a Sarmiento, vamos a volver a la Constitución de 1860, la del 50 no lo dicen porque es una Constitución muy federal, pero la del 60. Bueno, es una Constitución predemocrática, son las Constituciones anteriores a la democracia, a la ley, a la sufragia universal, a la existencia de los derechos sociales, de la existencia del peronismo, del radicalismo, o no había partidos políticos. Entonces, la Constitución argentina como la norteamericana son constituciones republicanas predemocráticas. Entonces, el asunto es leer estas instituciones en la clave de la sociedad democrática que viene, porque también se puede hacer lecturas retrospectivas como si fueran de arqueología o de historia conceptual cuando cobramos los cuadros, cuando cobramos los cuadros. Acá hay que pensar que las interpretaciones tienen que ser para la sociedad que viene. Entonces, me parece que es lo que requiere, en primer lugar, que los republicanos se den cuenta que es una sociedad democrática y que los demócratas se den cuenta que las instituciones republicanas tienen un sentido. Entonces, esa lectura, que no es una lectura del medio, es una lectura que elude los extremos ideológicos de religión muerte o de unitarios federales o de todo o nada o es ahora o es nunca. Esas son todas lecturas ideológicas que lo que encubren en realidad me parece es la resistencia de muchos sitios del interés político, ideológico o cultural a aceptar la complejidad y aceptar las oportunidades que plantea la complejidad. Bueno, son solo riesgos, también son oportunidades. requiere realismo, realismo político, requiere hacerse cargo, requiere responsabilidad, requiere balances objetivos, requiere diagnósticos participativos, es decir, es otro tipo de... Enrique, y mientras tanto, ¿cómo ves a la sociedad que evidentemente hasta ahora sigue apoyando a pesar de todos los golpes durísimos? No, la sociedad, la sociedad está bien, la sociedad reclama, la sociedad no come vidrio, la sociedad, hay una revolución desde la demanda, esto está reaccionando la política, las corporaciones, porque la sociedad en todo el mundo, no solo en la Argentina, había una revolución y las revoluciones tradicionalmente eran desde la oferta, el partido, el movimiento, la ideología, la causa, el líder, el programa, la propuesta, ¿no es cierto? Hoy las revoluciones vienen de abajo, vienen de la gente común, vienen de la reacción espontánea, eso tiene aspectos peligrosos porque de alguna manera priman ciertos mecanismos como ese de las redes sociales que son mecanismos de odio y de enfrentamiento y de encono, etcétera, pero también implica la posibilidad de que las reformas que vengan, vengan nutridas del sentimiento y del consenso de la gente, es decir, que la oferta política, llámese instituciones, partidos, ideología, etcétera, se tienen que adaptar a la demanda, habrá que buscar un equilibrio entre la oferta y la demanda, hay muchos sectores que ofrecen cosas irrealizables, anacrónicas, superadas por la historia y sobre todo lo que llaman los italianos leyes manifestas, legislaciones programáticas, leyes donde se dice yo quiero esto y vamos hacia allá, bueno, pero eso es imposible, y bueno, lo que están haciendo esas leyes es simplemente un buen ejemplo, el TNU o la ley ómnibus, es decir, qué es lo que pienso, yo lo que quiero es indicar hacia dónde voy, ahora, cómo voy, veamos, no me importa, a mí no me importa que la, síganme que no la voy a defraudar, lo hemos vivido, muchas veces vivo esto, a mí me parece que la sociedad está bastante sana, también las instituciones, yo creo que el debate que había en el Congreso, todo enero, todo febrero, el que había en esta semana, por ejemplo, después del discurso de mi ley, el que va a haber este jueves en el Senado, van a ver ustedes que tiene una calidad que no había, nosotros de 257 diputados, hemos escuchado 200 discursos importantes entre el febrero, a mucha gente con unas exigencias absurdas, unas círculas intelectuales, les parece que son de menor tono, pero si yo lo comparo con el Congreso de los años 80 o de los 90, o del Congreso de Meren, por ejemplo. Es por lo menos más instruido, ¿no? Sí, sí. Pero, bueno, instrucción formal, desde luego, hoy el 78% de los diputados tienen un libro universitario, yo me acuerdo perfecto que en el 83 no llegaba al 50%. Es así. Ahora, Enrique, en el medio de todo esto, con lo cual yo coincido desde ya, hay un factor que me parece que hay que tener en cuenta y me gustaría que nos asudes a analizarlo y es justamente el factor social. Miley asumió con un 30% sólido de él y se le sumó un 20, 25% de los votos que, entre comillas, para explicarlo rápidamente, son esos votos, si se quieren, prestados. Bueno, contra el peronismo, ojo, ojo, hubo muy fuerte el rechazo al peronismo, me parece. Sin duda, sin duda, ese 25% está metido ahí, por supuesto. Estaba, no realizaba los 8 flancos que se habían tenido en el peronismo, a ver quién erimos, tal vez. Entonces, caía todo bajo la misma, hubo un voto de repudio, pero es natural en la política que es la pena. Seguro. No vamos a creerlo. No debe haber progresiones, absurda. Seguro. Ahora, ahora ese 25% que incluye parte de la gente que denostaba o estaba muy en contra de los K, tal vez, a partir de algunas medidas que están tocando a la clase media, no hace falta que lo anunciemos acá, se vive todos los días, va a empezar tal vez a generar cierta, o a tener ciertas incomodidades, ¿no? Digo, y en una de esas tal vez, este, el factor social empieza a ser un poco más importante a partir de lo que le pase al bolsillo de la gente. ¿Cómo está analizando eso usted? Bueno, ojalá que pase. Por el momento, está pasando. Yo creo que hoy por hoy, por lo que veo en algunas 50 o 13 en el interior, sobre todo, la gente apoya a mi ley, lo acompaña, aunque el consenso con las cosas que promete mi ley es bajísimo, y muchas se están revisando, es decir, yo lo apoyo a mi ley, porque si no es mi ley, está durando, me engano, o aparecen de nuevo los Dráculas. Ahora, lo apoyo yo porque ojalá que esto salga bien. Ahora, este ojalá que salga bien hace que probablemente tenga un costo. Normalmente, la gente que hace cambios profundos en el sistema político paga el hospitalmente. Adolfo Suárez, de forma extraordinaria en España, cambió España, lo invirtió en Europa, lo invirtió en el mundo. En la primera elección que él concurrió con su partido, sacó el 4% de gobierno. Sí, sí. Winston Churchill derrotó al nazismo y al Comunista un lima a todos devolver. Ganó la guerra y la primera elección la llevó mandó a su casa. O sea, es probable que el capital político que hay que empeñar para hacer cambios profundos sea un capital como es la vispa cuando pica, ¿no? Deja el aguijón, hace los cambios, lo rescata la historia, pero ¿sabes qué? Te vas a tu casa. Me parece a mí que ese arriesgar el capital político que tenés porque te han votado y ponerlo y empeñarlo a hacer los cambios, no muchos políticos que se animan. Mi ley no creo que se esté animando, como no se animó Macri, como no se animó el propio Alfonso, yo me acuerdo con respecto de Parque Norte fue un discurso en el cual, bueno, ahora vamos a redoblar la puesta, el tercer movimiento histórico. Leen el discurso de Parque Norte que es un gran movimiento nacional que supera a los partidos políticos conducidos evidentemente por el movimiento y guerra radical. Si vos lo mirás históricamente, son presidentes que no se resigna a pensarse como parte de un capítulo donde tienen que cumplir el deber que tienen y la sociedad lo va a previar o por eso y se van a tener que ir. Lo que pasa con los gobernadores, no se quiere ir, es muy impresionante la resistencia de los gobernadores o no poner a sus parientes o a sus hermanos hijos que los tienen que sacar a la gente incluso brillante de gobernadores que han tenido que irse porque la gente no tolera ya el nepotismo ni la, me parece, la buena uso. Eso es la democracia significa necesariamente ese esfuerzo. Enrique, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos y ayudarnos a hacer. Bueno, gracias, hasta luego. Abrazo grande. Gracias, Enrique, ahí lo teníamos a Enrique Soleta Puseiro. Qué gran lista. sin lugar a dudas, ¿no? Me quedaba con esto que dice Enrique al final. Hay una sociedad harta, harta de ciertas cosas, ¿no? Que están ocurriendo y el despotismo de este país y los feudalismos en muchas provincias y demás que le han hecho tanto, pero tanto daño a Argentina.